qué tal gente cómo están si esta vez voy a grabar un vídeo en un lugar más cálido más tranquilo y nada pues espero que les guste mucho este vídeo y vamos a hablar esta vez de los 7 mejores encis peruanos y vamos a comenzar por el gran gasper gasper es un rapero que tiene trayectoria pero tiene rimas poco coherentes pero vamos a ver qué opinan ustedes y yo lo voy a colocar en el puesto número 7 vamos con las mejores rimas de gasper y me voy para arriba sigo con la rima y con la iniciativa esto no es tan peculiar como está shadow te presento el mar yo no soy un chupacabras sigo improvisando que tus nalgas ya se hablan entonces este a mí me respete yo soy chupacabras y tú eres un chupacuete entonces mira lo que pasa te estoy ganando aquí sabes en la casa entonces la rima aquí se enseña mi mamá es Trujillana y mi sangre siempre norteña este imbécil a mí me desespera habla de pobreza y no tiene ni una moneda y bueno en el puesto 6 tenemos a uno que se está olvidando ya que la gente no lo recuerda mucho pero nos va a representar en God Level con Joyce y con J pues al gran choque este loco es la doctrina sabes que en esto se domina creo que me confundí no era la doctrina no soy vallanca soy la ballena asesina y sabes que yo ya vengo improvisar solamente la rima para lanzar este loco se va a desmayar él es flecha o un velero se ha escapado del mar ya no se acuerda ya no se acuerda cuando él fumaba hierba ya no se acuerda ya no se acuerda que se prende su jato porque su mamá lo mandó a la mierda y también tenemos al amo al dios peruano de las escritas el mejor el mejor en el lapicero como dice él tenemos al gran terco 92 que parece que va a postular a la red bull ojalá que ingrese sería muy buena batalla recordarlo a terco y acá que mejor que en par de gansos para poder recordarlo si yo te digo lo mato tú me dices mátalo lo mato lo mato si yo te digo lo mato más fuerte me dices mátalo lo mato lo mato no es porque dicen que yo no se batallar si a cualquiera que se suba lo puede enfrentar quiere parambullar piensa que me va a ganar piensa que me va a ganar porque el cabrón ni quiere empezar a la casa a la de asesino pero si lo partimos lo vino soy bueno para el vital callejero pero no olvides que sigo siendo un hijo de puta con el lapicero este sí este en su época era wow es como decirte un jota en la actualidad así era mordecai un rapero que tenía muy buenos push line muy buenas rimas pero así corre los rumores que va a ver FMS Perú seguramente lo van a poner a mordecai es muy 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 buen rapero aquí tenemos un poco de su trayectoria y otro en sí muy muy importante también que nos va a representar en God Level 3 vs 3 es Necros últimamente está dando mucho que hablar en las batallas pequeñas y en las batallas muy grandes como fue la internacional que fue con Jota y nada vamos a recordarlo así ¡Vamos! 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 y en el segundo puesto tenemos a uno muy muy importante que ha vuelto a las batallas está mejor que nunca quedó semifinal en sangre inca es muy muy buen rapero en su tiempo no entiendo por qué la verdad lo dejó para hacer música pero ojalá que vuelva con más fuerza fuerza con más fuerza al gran no entiendo no entiendo por eso me alucino que me encuentro en un infierno pero nada ahora me doy cuenta que soy un mundo moderno solo que encuentro un carado que se me han puesto dos jueves mi vida es el ridente si te lo meto por el culo y me lo paso por los dientes y no solo eso delante de esta gente aclarando las cosas y yo soy tu referente y al más al más al más al más importante Jayce asesino ya ves que no es serio la cargaste y la soltaste en serio se la quitó no la aguantó ni minuto y medio ey no la aguantó en el action no lo piense espera que soy el forense yo soy el avión del chapecoense porque llego al cielo mucho antes de que lo pienses te juro que yo lo secuestro todo el mundo sabe que este yo lo secuestro que yo soy su alumno dentro del momento como dice la historia alumno supera al maestro bueno gente espero que de verdad les haya gustado mucho este video no olviden suscribirse y darle like para agrandar a esta hermosa familia y darle like a la página de facebook que dejaré el link aquí abajo así que vayan gracias